Carlos Amarri Paguirre presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así lo informó la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, quien dijo que dicha renuncia le fue presentada el pasado 27 de septiembre y fue la tarde de lunes cuando comunicó vía oficio al presidente del Congreso del Estado, el diputado Rolando Alcantarrojas, para que se inicie el proceso para buscar a quien sustituya a Carlos Amarri Paguirre, Fiscal General del Estado. Por medio de la presenta, él le informó que el Fiscal General del Estado, Maestro Carlos Amarri Paguirre, en fecha del 27 de septiembre de esta anualidad, me hizo llegar su renuncia al cargo fiscal general del Estado, con efectos a partir del 1 de enero del 2025. En este sentido, doy cuenta que la citada comunicación es a esa soberanía, efectos del artículo 95, fracción 1, en su párrafo primero, a partir de la fecha que se surta, efectos la referida renuncia. Se lee el documento que la gobernadora de Guanajuato envió al Congreso del Estado. A mediados de septiembre, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar la construcción del Estado para eliminar el requisito de ser guanajuatense por nacimiento para quienes ocupen el cargo de Fiscal General del Estado. Anteriormente, para ocupar el cargo de Fiscal General de Guanajuato se requiere ser mexicano y guanajuatense por nacimiento, así como haber residido en el Estado durante los últimos cinco años, además de tener 35 años cumplidos, una antigüedad de 10 años con título de licenciado en derecho y no haber sido condenado por homicidio doloso. Con la reforma, se eliminó la exigencia de que el fiscal tiene que ser guanajuatense por nacimiento, además de requisitos que tener una residencia en cinco años. Con lo cual, se abrió la puerta para quien releve a Carlos Amarripa. Podría ser de cualquier parte del país. Desde el 23 de febrero de 2009, Carlos Amarripa Aguirre asumió el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, tras sustituir a Daniel Arenas, quien buscó ser candidato a presidencia municipal de la capital del Estado. Amarripa Aguirre fue asignado encargado de despacho y posteriormente fue ratificado por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. A la llegada de Miguel Márquez Márquez, a la gobernatura este decidió mantener a Carlos Amarripa Aguirre al frente de la Procuraduría. En 2019, Carlos Amarripa Aguirre se convirtió en el primer fiscal general del Estado de Guanajuato, cargo en el que podía haber permanecido hasta nueve años, pero en campaña la gobernadora Livia Denise García se comprometió que tanto Álvar Cabeza de Vaca y el propio Samarripa no continuarán en sus cargos de Secretario de Seguridad Pública y Fiscal, respectivamente. Ahora contará con el Congreso del Estado seguir el proceso para abrir la convocatoria para buscar a la persona que será quien haga cargo de la Fiscalía General del Estado. Con información de Blanca Mireles, para Vía Noticias, Aaron Berber.